Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este video del día de hoy, domingo 14 de junio, fin de semana. Vámonos a los saludos y luego echamos una partidita de Dragon Mania Legends. El día de hoy tenemos bastantes saludos y empezamos por el más capo que nos dice que siempre nos da like, así que un enorme saludo para ti el más capo, muchísimas gracias por eso. Saludos para Toro Cachu, saludos para el tío Ryder y ¿qué creen? El día de ayer fue cumpleaños nada más y nada menos que de David Rogelio Ramírez Bartolo, así que te mandamos un fuerte abrazo, un saludote para ti muy especial. Espero que hayas pasado un cumpleaños de lo mejor. Y saludos también para Benjamín Bustos que nos dice que ya tiene perfume listo, así que muchas felicidades por tu dragón de perfume, Benjamín. Saludos para Ezequiel Araujo, para Ángel Araujo y para su papá Enrique Araujo. Un saludo para ustedes tres amigos que nos siguen en cada uno de estos videos. Saludos para José Lavado Escudero que nos ve desde España. Saludos para Mauro666LML. Saludos para Javier Núñez que si mal no vi, amigo Javier, te has cambiado ahora el nombre a Clash Diamond. Así que un saludote para ti. Saludos para Yeshua Herrera. Saludos para Misael Jiménez. Saludos para José Daniel Ovil Sholio. O Jolio, no sé cómo pronunciarlo. Un saludo para ti, José Daniel. Saludos para JJ Smile. Para Sergio Mo. Para Juan Daniel Naranjo. Para Yolanda Ríos. Para RS Akiyami WF. Es un sub nuevo. Un saludo para ti. Saludos para Juan Cabo. Saludos para Albert Pazelis. Saludos para Edward. Saludos para David Ornelas López. Saludos para Aldrux59. Alec García. Andrea Acevedo. Un saludo para Leonardo Ramírez. Y por último y no menos importante, un saludo para Jonathan Nieto que se acaba de suscribir también a nuestro canal. Y ahora sí, vamos a echarnos una partidita de Dragon Mania Legends. Bueno, pues ya está aquí mi juego abierto, listo para arrancar. Creo que pueden ver lo que tengo hasta el momento. Vámonos en orden y vamos primero a visitar los eventos que tenemos. Recuerda que tenemos Fanático de las Granjas por 13 horas y 40 minutos. Espero que hayáis completado los tres hitos o recompensas de hitos, los cuales son un pergamino, 15,000 de oro y tres y nada más y nada menos que tres gemas. También está como primer premio para los primeros diez lugares el dragón de Meteorito. Yo voy en la posición 433. Todavía no recojo mi comida, así que voy a subir un poco más. Al igual que el recolector de oro, evento exclusivo de VIP, espero que hayas gastado tus pases en esto y también espero hayas completado ya los tres hitos, que es un pergamino, 15,000 de comida y tres fabulosas gemas. Y pues bueno, aquí te tienes chance hasta el 1 al 15. Los primeros 15 lugares se llevan un fabuloso dragón de cerezo. Dragón de tipo épico con habilidades planta, agua y fuego. Yo voy en la posición 426 de 5,000, así que voy bastante mejor y todavía no recojo el oro de esta y de esta. Perdón, se me fue el avión de este evento que tenemos el día de hoy por ser fin de semana. Y bueno, qué más tenemos? Entonces, recuerda que yo te aconsejo siempre. Primero revisa tus misiones de clan. Por ejemplo, aquí ya había completado una y no he reclamado todavía. No hay nada relacionado con reunir comida o reunir oro, así que para finalidad de los eventos vamos a reclamar todo el oro que tengo. 10 milloncitos con un solo clic, con mi fabulosa cámara dorada. Y de este lado tenemos comida en el árbol eterno de la fruta, que lo recomiendo ampliamente si lo quieres comprar. También aquí estoy recolectando comida de mis granjas. Como pueden ver, todavía no aparece y es porque ahí apareció ya en el juego, porque se quedó un poquito pasmado. Pero no pasa nada. El juego regularmente te guarda todo lo necesario. Solo a veces te pierdes de la animación en caso de que haya una falla. Y como ya es costumbre, dejaré tres de estos hábitats o escúchame nada más granjas con una hora, porque todavía estaré jugando un rato más por aquí. Y bueno, eso es lo que tenemos de eventos de fin de semana. Sé que están muy tranquilos. Esa es la idea, que no esté tan complicado. Ya hablamos de nuestro dragón de perfume, que afortunadamente yo ya lo conseguí. Si tú todavía no lo consigues, todavía tienes 14 horas y 38 minutos al tiempo que grabo este video. Así que probablemente a ti te quede un poquito menos para cuando lo estés viendo. Suerte a todos muchachos con su dragón de perfume. Afortunadamente lo conseguí un poco tarde, pero ya lo tengo. Y pues de ahí me brinco justamente al dragón del mes. Dragón de perfume por ahí debe de estar. Déjenme buscarlo. Si mal no recuerdo, lo moví a alguno de mis hábitats de energía el día de ayer. Así que aquí está chulada de dragón. Todavía está al nivel 1. Todavía no le damos de comer. Y por qué me gustan así bebés? Un ratito más le estaré subiendo para que me dé mis poderosos puntos de coleccionista. Les comentaba que ahorita está el dragón del mes. Dragón de yermo. Yo aún no lo consigo. Lo estoy intentando. Justo este es un cruce completado. Déjenme nada más. Ah, muchas gracias por toda esa ayuda. Amigos, vamos a colocar el dragón de Minotauro. Ah, caray. Ah, pensé que se había trabado mi juego. Parece que no. Bueno, ahora lo voy a dejar ya en un hábitat. Hay espacio suficiente y sirve que produce algo de dinero. Terminamos mi cruce. Gracias, amigos, nuevamente por la ayuda. Y resulta que tenemos un dragón de óxido. Estoy intentando muchas combinaciones y muchos de ustedes me han dejado recomendaciones. De hecho, voy para allá. Aquí les muestro unos de los comentarios. Por ejemplo, Ancestral Romanov tiene razón. Bueno, ese Frank Ortega le contesta Ancestral y dice que tiene razón. Siempre estuve intentando tierra más coral. Probé planta más óxido y me salió dragón de yermo a la primera. Aquí también Ancestral le preguntaba por qué no intentas planta más óxido. Aquí me dice a Jorge que le salió el dragón de yermo cruzando agua más el dragón de montaña. Por acá está Juan Manuel Gil y nos dice metal y cielo. Pero por qué no pruebas coral? No, perdón, perdón, perdón. Vamos a leer todo el comentario. Hoy me salió abismo. Suerte con yermo. Te recomiendo tierra con coral para ahorrarte el tiempo de que te salga el dragón de coral. Pero es un poco más probable que te salga yermo con metal y cielo. Es más probable que te salga yermo, pero te puede salir coral que demora mucho. Ah, pues bueno, son bastantes recomendaciones. Por ejemplo, ahorita me dicen planta más óxido. Vamos a ver qué sucede. Lo voy a poner ahorita. Recomendaciones. Tengo muchas, amigos. Me gustaría hacer intentarlas todas. Solo que no tengo tantas opciones de cruce. Vamos a ver planta más óxido. Resultados posibles. Aquí está el fabuloso dragón de yermo. Y esto es lo que nos decía nuestro amigo Manuel Gil, que es la probabilidad de que te salga el dragón coral. Vamos a intentar este cruce a manera de demostración. Y tenemos nada más y nada menos que 6 horas y 23 minutos. Definitivamente no es dragón de yermo. Vamos a seguir intentando con otros cruces en cuanto termine este video. Y bueno, un intento más de dragón de yermo. Hay quien me escribe por qué se nos desespera. Así pasa, amigos. Es un juego y pues bueno, te diviertes. Si te toca, bueno. Y si no, ni modo. Hay otros muchos más dragones que puedes conseguir haciendo diferentes actividades. Así que pasemos a lo siguiente. Y lo siguiente es nada más y nada menos que la loto de Otto. Yo les comparto que pues bueno, no he jugado porque afortunadamente ya lo tengo al dragón de coleóptero. Si tú no lo tienes, ya sabes, hay que ver un par de anuncios. Bastantes. Porque son 40 piezas de coleóptero. Lo cual lo hace un tanto complicado. Estoy buscando si aparece por aquí. Al menos como parte de los dragones iniciales. Y me parece que no. Aquí ya está el fabuloso perfume. Y dragón de marisma. Creo que aquí lo podemos buscar como cole. A ver si nos aparece. Ahí está. Piezas exclusivas del dragón de coleóptero. Yo tengo 4 de 80. Pero ya lo tengo. Así que puedes conseguir piezas. En esta ocasión también puedes conseguir comprando paquetes de cartas. Compases de dragón. Te dan, puedes tener una épica. Lo cual puede, significa que puedes ser coleóptero. O también puedes conseguir al dragón de gatito. De hecho, yo tengo un paquete de cartas disponible. Si me voy de este lado. Vámonos aquí. Y luego me doy a paquete de cartas. Como pueden ver, aquí hay un signo de porcentaje. Que nos dice que hay una oferta. La oferta es precisamente para el dragón de coleóptero. Vamos a abrir esos 2,500 de paquetes de cartas. Estoy seguro que no voy a obtener una recompensa muy fuerte. Y así es. Aunque justo completé dragón samurai y dragón de asesino. Dragón de asesino. Dragón de samurai. Hitos completados. Así que bueno, pues muy bien. Vamos bien por ellos. Ya los tengo. Es otra forma también, chicos. De que ustedes consigan más y mejores dragones para su colección. Y bueno, ahí está la loto de Otto. Por favor, síganme contando cómo les va. Ya recibí algunas respuestas. Gracias a que nos contestan. Y por cierto, voy un poquito atrasado en los comentarios. Estaré respondiendo lo antes posible. Vámonos a la masmorra eterna. Que ya debía haber hecho el reinicio. Siempre lo digo. Siempre lo olvido. Vamos a reiniciar. Vamos a comenzar la reyerta. Y nos pide nada más y nada menos que 10 ataques débiles. Y derrota a 3 dragones con un solo golpe. Creo que todavía no tengo esa fuerza. Así que por lo pronto, reduzco la energía de mis oponentes. O los puntos de vida. Para poder eliminar 3 dragones de un solo golpe. Aquí estamos atacando con vacío. Con viento. Y con metal. Si mal no me falla. Aquí está mi metal. Atinamos un golpe perfecto. Pero antes, me voy a salir. Voy a ir a las misiones de clan. Para seguir ganando monedas de clan. Y de ver que aquí me pide golpes perfectos. Voy a reiniciar la parte de cruzar dragones. Furia de dragón. Ruinas y demás. Y ahorita me sigo con golpes perfectos. Aquí ya puedo ver. Iván te divierte. Me cuesta trabajo creer que no puedes entrar al chat. Debe ser algún error o bug. Simplemente te vas aquí. O no sé si necesites un nivel especial para participar. Y aquí está el chat. Aquí hay que ya ha empezado evento. Va a empezar un como. Acaba de empezar un evento de clan. Acaba de empezar un evento de clan. Tu clan participativo. Aquí nos dice Alex K. Gracias. Ah caray. No sabía que Alex K. Hablara español. Le voy a poner aquí. Hola Alex K. A ver que nos dice. Aunque fue a las 9 de la mañana. Aquí ya son las 12 y media. Y pues bueno. Ahí cerramos. A ver si hay respuesta en un rato más. Y les decía. Completen las misiones. Ahorita. Ahora sí ya entro aquí. Y voy a estar. Voy a estar lanzando golpes. Y tratando de que sean perfectos. Para que me los cuente. Por ejemplo. Aquí voy a derrotar 3 dragones de un solo golpe. Y ya me dice. Me queda uno solo. Y me quedan más. 8 golpes. Perfectos. O mejor dicho. Débiles. Que tengo que ejecutar. Espero lograrlos. Me pide ataque de sombra. Para ataque débil. Perfecto. Aquí está un ataque débil. Y si pudiera derrotar con fuego. Al dragón de en medio. Que es el dragón de abismo. Si es dragón de abismo. Así es dragón de abismo. Pues creo que puedo derrotar 3 de un solo golpe. Vamos a intentarlo. Con golpe perfecto. Y perfecto. Acabo de ganar unos cuantos puntos. Y vámonos por el tercer cofre. De la mazmorra eterna. Explorar. Como pueden ver. Ya es mi último cofre. Ya abrimos los cofres 1 y 2. En el video pasado. Vámonos por el cofre número 3. A ver si tengo suerte. Y me dan a algas. Y tenemos nada más y nada menos. Que no. 150 mil de comida. 4 pases de dragón. O 125 fichas. Yo lo siento mucho. Estoy buscando las fichas. Comida ahorita la voy a conseguir. Y vean. Aquí te dice 3 de 15 cofres. Ya nos han puesto en los comentarios. Hay quien ha abierto los 15 cofres. Y en el número 15. Le dan al dragón. Mi suerte está. De momento no muy buena. Ya abrí 3 cofres. Vamos a elegir las fichas de mazmorra. Estoy juntando 5 mil. Para abrir la siguiente parte de la isla. Y pues bueno. No me queda más que intentar. Otros. Tenemos 2 mil fichas más. O piedras de paso. Tenemos 13 horas y 30 minutos. Un reinicio de reyerta recién ejecutado. Como los dragones se van volviendo más fuerte. También se vuelve una probabilidad. El que puedas. El que puedas. Ganar más puntos. O piedras de paso. Así podrías abrir más cofres. Si lo voy a lograr o no. Lo voy a intentar un momento más. Aquí en la mazmorra eterna. Si me da algo de tiempo. La verdad es que ya es fin de semana. Quiero salir un momento. A tomar aire fresco. No es cierto. Estamos en pandemia. Ni debemos de salir. Así que bueno. Pero puedo salir al patio. Y aquí vamos a ver. Sigo atacando. Sigo buscando ese. Creo que si no lo derroto con este. Creo que puedo derrotar dragones. Con ataque normal. Y que sean 3. Vamos a ver. Perfecto. Hay 3 dragones con ataque normal. Y listo. 35 puntotes. Seguimos ejecutando golpes perfectos. Para completar la misión de clan. Déjenme terminar por lo menos la misión de clan. O si no es que ya la completé. Ahí van dos golpes. Me pedían cerca de 15. Vamos a asestar otro golpe perfecto. Y creo que si ya debería estar completa la misión. Pero bueno. Vamos a tirar un golpe más. Y ver que resulta esto. Perfecto. Vámonos a ver cómo va esa misión de clan. Ahorita no está activo ningún evento de clan. Simplemente yo voy por las recompensas que me ofrecen. Que aquí podemos ver. Llevo 12 golpes. Aquí me piden donar de material de planta. Lo voy a donar. Todo. 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 Tengo bastantes elementos de planta. Bueno. Terminamos la misión. Para no perdernos el hilo de la conversación. Llevaba 12. Dos más 14. Y seguramente me faltan dos para completar los 16. Realiza terres débiles. Y derrota tres dragones de un solo golpe. Aquí puedo ejecutar golpes débiles. Perfecto. Ya completamos la misión. Abandonamos un momento la batalla. Y vámonos para reclamar esa fabulosa recompensa. Se ha producido un error. Es posible que la solicitud haya expirado. O que tu compañero de clan haya abandonado. Revisa las solicitudes. Bueno. Eso fue por las piezas que me pidieron. Como pueden ver. El juego se mantiene tranquilo. Sigue estable. Así que pues seguimos jugando. Explorar ruina. Seguramente ya tengo una ruina explorada. Y efectivamente. Así es esta ruina de la calavera. Se me olvida el nombre. Un cofre de tipo común. Vamos a ver qué es lo que me da. Ya que tarda mucho tiempo. En poder explorar esta ruina. Y me dice nada más y nada menos. Que es 100.000 de oro. Wow. Está súper bien. Y 1.500 de comida. Lo que sea es bienvenido. Por lo tanto. Te vuelvo a mandar a explorar. Dragoncito. Que te diviertas en esa exploración. Aquí recibí ayuda. De 5 o 6 personas. Muchísimas gracias por eso amigos. Por eso los quiero tanto. Por la mucha ayuda que me dan. Y perfecto. Ahí está mi mazmorra eterna. Nuevamente. Tercer cofre. No lo logramos. Y pasamos a lo siguiente. Que es las tareas diarias. Me encantan las tareas diarias. Me están dando fabulosas recompensas. Aquí de hecho. Antes de abrirlo. Puedes ver que ya hay 6 acciones completadas. Te va marcando. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos nada más y nada menos. Que una explorar una ruina. Lo acabamos de hacer. 3.000 de oro. Perfecto. Alimenta 4 veces a tus dragones. 1.500 de comida. Perfecto. Y recibo 15.000 de comida. Chulada. Recoge oro de tus hábitats. Excelente. Y recibo 3.000 de oro. Más todos los puntos de temporada amigos. Que todavía no salimos. O todavía no hemos descubierto. Para qué son en particular. Si son para el Dragon Master Pass. Que de hecho. Ahorita vamos a las noticias. A ver qué nos dice. Planta cosecha comida. Excelente. Y también recibo una carta del dragón de exploración. Qué chulada que hayan hecho esto. Que primero consigues exploración. Luego chupa mieles. Y luego lo da sal. Y después reinicias. Chulada. Me encantó eso que hayan hecho. Para que no se vuelva alatorio. Y lo consigas de alguna manera más dedicada. Tres nocauts en la mazmorra. Lo acabamos de hacer. Y vamos por la siguiente recompensa. Puntos de temporada. 100 monedas de clan. Atención. También aquí estamos ganando monedas de clan. Me pide lucha una vez en la liga de encantamiento. Por supuesto. Tarea bastante sencilla. Tengo hasta 8 llaves. Y ya me bajaron a la liga. La liga de color amarillo. Liga 3. Cuando regularmente estaba en la 5. Y esto es porque tengo mis defensores bastante bajos. Y lo hice con toda la intención. De que las batallas me resulten bastante sencillas. Aquí voy a utilizar un dragón de nivel 65. Y vean nada más. Ni cosquillas le hacen a mi dragón. Apenas se siente el ataque. Mientras que él con un solo golpe. Puede derrotarlos tranquilamente. Ahí está. Súper fabuloso. Súper bien. Vean. No me le hacen nada. Cosquillita. Se ríe. Y sigue atacando. Esa es una chulada. Y bueno. Aquí pues no me gano. No gano. A ver. Un momentito nada más. Muy bien. Atacamos. Les pedí un momentito. Porque mi laptop se estaba descargando. Y pues la puse a cargar. Muy bien. Y estamos nuevamente con esto de la línea de encantamiento. Línea. Ah. Línea de. No. Liga de encantamiento. Creo que así se llama. Ya se me olvidó el nombre. Ya saben. Mi pésima memoria. Bueno. Acabamos así. Tal cual. Lucha una vez en la liga de encantamiento. Perfecto. Lo hicimos. Vamos a ganar una batalla en una misión secundaria. Acá. O en las minas. Vamos a buscar esas que tienen pergaminos. Porque son las que me regresan la comida. Vean nada más. El equipo rival ya tiene todos esos. Se llaman grabados. Ya está listo para atacar. Pues vamos a darles una batallita. A ver qué resulta. Obviamente se han vuelto más poderosos. Por lo que puede ser más complicado vencerlos. Este me ataca con sus nuevos grabados. Bueno. Parece que no. Parece que hasta ahora fue muy sencillo. Yo no he podido conseguir más. Creo que se debe a que no tenemos todavía la torre habilitada. Déjenme ver. Nos vamos aquí a este castillito. Y sí. Todavía no hay campaña de grabados. Sigue en construcción. Prefiero que así sea. Mientras lo están reparando. Arreglando. Antes de que meterme. Y tener tantos fallos. Y listo. Tres fabulosas gemas. Amigos. Aprovechen esta oferta. Están regalando gemas. Para cambio de misiones. Y pueden ver. Son bastante sencillas. A mí me pide dos más. Las quiero completar. Simplemente por las recompensas. Me pide una batalla en la arena. Claro que la vamos a hacer. Vamos. Aquí sí se me puso un poquito más complicado. Alguien me lo compartí ayer. Que están ya con los grabados. Y pues obviamente tienen más poderes. Cosa que antes pues no tenían. Vean. Anteriormente con dos, tres golpes los derrotaba. Y ya llevo dos y nada. Eso que estoy en el fácil. No me quiero imaginar en el difícil. Qué tan complicado se ha vuelto. Y bueno. Ahí está el resultado. Voy a atacar con sombra. Pensé que le iba a hacer bastante daño. Y resulta que no. Y todavía tiene este. El renacer. Que cuando muera. Va a regresar con 37% de vida. Guau. No me lo puedo creer. Bueno. Ya le derroté uno al fin. Ya me derrotó uno al fin. Seguimos atacando. Vamos a ver. Número dos. Este tiene el efecto de chi. Que le recibe. Le regresa un poco de energía. Así que. Sigamos atacando. Lo voy a eliminar. Y va a renacer. Supongo. Así es. Renació. Así que lo atacamos con sombra. Y vemos qué sucede. Vaya. Pensé que iba a resucitar. Una vez más. Afortunadamente. No lo hizo. Y una misión más completada. Y ya solo me falta. La más sencilla de todas. La que más me gusta. Por eso dejé para el final. Lo que más me gusta. Envía regalos a tus amigos. Tres veces. Lo siguiente. En la lista. Es el calendario. De la próxima semana. Aquí pueden ver. Semana del loto de Otto. Vámonos a las noticias. Y aquí están. Espero que las cargue. Porque hace un momento me falló. La tenemos en inglés. No pasa nada. Ahorita vemos que podemos rescatar de esto. Y este es el calendario. Déjenme abrir una imagen. Pues aquí lo tienen. En una imagen. Bajada del Facebook oficial. De Dragon Mania Legends. Tenemos de la semana del 15 al 22. Una nueva mazmorra eterna. Con ese dragón. Me parece ser nuevo. No lo había visto antes. O bien. No lo tengo. También tenemos el desafío. Perdón. El asedio de clan. Está a partir del próximo lunes. Al igual. Que vean nada más. La cría relámpago. Para conseguir al dragón de acuario. Una noticia adicional. Es. Que tenemos. Delicia dragón. Pero a partir del día jueves. Y el día viernes. Oportunidad dorada. Y a partir del próximo lunes. Tenemos nada más. Y nada menos. Que el Dragon Master Pass. Así que muy atentos. Aquí podremos saber. Para qué sirven todos esos. Pases de temporada. Puntos de temporada. Perdón. Así es como aparece ya. En el juego. Esta información. Y vean nada más. Chulada. Mazmorra eterna. Clan. Asedio de clan. Aquí puedes ganar. Reliquias extras. Así como también. En la tienda de la mazmorra. Puedes comprar al dragón de zombie. Cría relámpago. Para conseguir al dragón de acuario. Dragon Master Pass. Es lo que estamos esperando. Que podemos conseguir. Al nuevo dragón. O King Dragon. Y delicia de dragón. Oportunidad dorada. Y dragón de la semana. Que ya lo vimos. Es el Gate Warrior Dragon. Que lo puedes conseguir. Con Heiger. Y el dragón de nube. Bueno. Esas son las noticias. De la próxima semana. Sé que me fui bastante rápido. Pero pues. Ya lo veremos mañana. Estén atentos. A lo nuevo. Y vamos a lo siguiente. Y lo que tengo. Además de seguir jugando. Obviamente. Es irme. A nada más. Y nada menos. Que. Vamos a explorar. Esta ruina. Que ya está lista. Y enseguida. Me voy a hacer visitas. El día de hoy. El día de hoy. No tengo planeado a nadie particular. Excepto Sergio. Que me lo pidió. Vamos a echarle una visitadita. A ver que tiene. Y pues bueno. Vamos a seguir explorando por acá. Listo. Y nos vamos a visitar amigos. Ah. Se me olvidaba. Les comentaba que recuerden. Eso lo hicieron ya bastantes. Yo tengo bastantes gemas de portal. Aquí un ejemplo. Le voy a dar a atacar. Y voy a contratar a un amigo. Esto te permite. El que puedas. Primero que nada. Avanzar más rápido. Llegar a un nivel superior. Y segundo. Que puedas precisamente. Ayudar a tus amigos. Y tercero. A disminuir un poquito. Las gemas de portal. Mucho mejor. Que obtengas algo como esto. Estoy buscando amigos. Que me cuesten un poco más barato. Porque mis amigos. Son tan poderosos. Que me cuestan. Nada más y nada menos. Que muchas gemas de portal. Ahí por ejemplo. Se me fueron. Ocho de un golpe. Si mal no vi. Siete por contratar al dragón del amigo. Y una por el ataque en sí. Así que yo te recomiendo. Ampliamente que hagas lo mismo. Que te gastes tus gemas de portal. De esta manera. Para que le saques un mejor provecho. Contratando dragones. De otros amigos. Vean. Aquí estamos avanzando. Pero que chulada. Él tiene el efecto de tortuga. De tipo épico. Lo que hace. Que reduzcan. Las chances. O los niveles de ataque. Creo que nos han cambiado. Esa jugada un poquito. Porque algunos. Usamos tipos dragones. Tipo común. Porque son más sencillos. De subir de nivel. Pero bueno. Ahí está. La recomendación. Así cuando vayas aquí. Vean. El límite está alcanzado. Vamos a usar. Me. Ya recargué. Nueve más. Me queda espacio. Para otras nueve. Y cuando vaya a mi inventario. O mejor dicho. A mis amigos. Y me queden mensajes. Como aquí quedan cuatro. Vamos a reclamar todo. Y se rellena. Así. Ya no pierdo. Esas fabulosas gemas de portal. Y perfecto. Eso era lo que quiero mostrarles. Ahora sí. Vamos con el buen Sergio. Hacerle una visita. Que sí nos lo pidió. Y haremos unas visitas más. A ver. Qué nos pasa el día de hoy. Sergio. ¿Dónde lo podemos encontrar? Debe andar por aquí. Tenemos bastantes amigos. Aquí está. Ah no. Perdón. Este es Samuel Pro. Es nivel 6. Va empezando. Ya tiene cuatro días que no juega. A lo mejor. Y no le gustó el juego. Pero Sergio está jugando justo ahora. Así que vamos a visitarlo. Un saludote para ti Sergio. Y lo primero que vamos a hacer es. Ah chulada. Dragón de yermo en su criadero. Fabuloso. Nivel 2. ¿Qué pasó amigo? Tienes la cueva de cruce sin nada. Por favor. Ahí aviéntate un cruce. Es todo lo que tiene para ayuda. Nuestro amigo Sergio. Es nivel 41. Ya debe estar en algún clan. Vamos a ver su perfil. Efectivamente es miembro del Dragon Flight. Es la liga 2. Y está en la liga de Diamante 1. En la arena. Su mejor dragón es este. De tipo el dragón de tierra. De nivel 3. Excelente. Sergio. Trata de utilizar. Te recomendamos usar algún dragón. Que tenga un poquito más de elementos. Es tu decisión. Al que tú quieras tener. Yo también me voy mucho por el diseño. Chulada. Vean. Ah. No me canso de decir que tiene su dragón de soberanía. Aquí tiene más dragones. Dragón. Este es el de huesos de neón. No. No es cierto. Este es el dragón de Eitirnir. Que me costó tanto pronunciarlo al inicio. Aquí está el dragón de Jormungan. También. Chulada de dragón. Y. ¿Qué más tenemos por acá? El dragón de hielo. Si mal no recuerdo. Dragón de semillas. Tesla. El dragón de agente. Dragón de vapor. Chulada. Tiene una buena colección. Por acá están sus granjas. Dragón de arcoiris. Dragón de. Este te lo recomiendo. Si quieres subirlo. Aunque es un dragón de base fuego. Pues lo puedes agregar como parte de tu equipo. Y se. Ah. Pensé que se había trabado mi juego. Qué bueno que no. Vamos a echarle una visitada. A una visita. A nuestro amigo. Iván te divierte. No. Nivel 81. Tiene su insignia. De. Eh. De 100 dragones. Aquí su perfil. Pueden ver. Es miembro. Miembro de. Un clan de dragón. No recuerdo el nombre. Ya se. Ya dejó el hidden world. Ya dejó Gorangel. Y ahora nos platicaba. Que se ha movido a uno nuevo. Te ayudamos amigo. Con tu creadero. 20 puntotes. Me dice que acá necesitas más ayuda. En una ruina. Y es todo. Iván te divierte. Wow. Qué chulada. Tiene ya todo por acá. También bien decoradito por acá. A mí se me hace que sigues la misma recomendación que yo. Simplemente los colocas donde puedes. Y. Eh. Aquí tiene ya más hábitats. Dragón de dibujos. Chulada. Que estuvo como dragón mensual. Hace un par. No recuerdo si el mes antepasado. Y vean aquí tiene bastantes hábitats de tierra. Bastantes de viento. Fuego. Y por acá empieza a tener sombra con también Eitirnir. Dragón de sombra. Este dragoncito. ¿Cómo se llama? Dragón de ártico. Chulada de dragón. Aquí tiene. Ah. Tiene vivificado al dragón de esqueleto. Así es. Es un nivel 40. También es uno de mis dragones más elevados. Aunque no de la de los top. Por así decir. Los de los de mayor elevación. Un saludote para ti. Iván te divierte. Qué bonito dragonlandia tienes. Vamos a visitar a dragón mapache. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ellos van avanzando. Nivel 73. Aquí te ayudamos con este. Ahí está dragón de yermo. Chulada. Ya todo mundo. Aquí están intentando dragón de la semana todavía. Y sus granjas. Guau. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Y vaya vaya. Sí que van avanzando. Ahora sí me voy al registro social. Y creo que se trabó mi juego. Estamos de vuelta en el juego. Se nos trabó un poquito. Luego de visitar a dragón mapache. Ezequiel. Tienes muy buena cuenta. Que tanto que se me trabó. Recuerda que tenemos piezas de dragón. De la semana. Y abre el paquete de cartas. Chulada de gatito. Me quedé a 10 de 20. Es lo que les digo chicos. No podemos conseguirlos todos. Aunque si los consigues. No está nada mal. Yo mientras tanto. Estaba haciendo visitas. Acá con mis amigos. Vámonos nuevamente amigos. Y les tengo una sorpresa. Ya tenemos la cuenta de Android. En un momento más. Subiré un video. Con el primer avance que logré. Bastante entretenido. Por cierto. Me costó algo de trabajo. Iniciar de ceros. Pero es para también. Poder hacer visitas. A todos los que nos escriben. Desde cuentas de Android. iOS. Es decir. Dudo que me voy a. Voy a poder hacer algo. Unrose. Me ha ayudado con una reducción de tiempo. Así que vamos a ver. Con qué lo podemos ayudar. Unrose. También tiene su dragón de gallo. Ah. Chulada. Vean. Aquí está intentando. Óxido más planta. Aquí está ayudando. A su clan. Activamente. A subir de nivel. Y aquí está. La isla de la calavera. El portón de la calavera. Y él. Vamos a ver su perfil. Está con Sword Art. Es su clan. Liga 1. Él es nivel 60. Chulada. Este Dragonlandia. Me encanta. También está bastante bien distribuido. Habitats de sombra. Habitats de planta. Muy bien. Chulada. Ya también tiene. Habitats de divinidad. Aunque no veo dragones divinos. En sus hábitats. También eso. Los hábitats de divinidad. Requieren cierta limitación. Chulada. Unrose. Muy bien. Vamos a echarle una visitadita. Me cambio ya la portada de. Que tiene. Mira. X, Y y Z. No lo habíamos visto. Me ayudó con la reducción de tiempo. Es nivel 37. Lo que quiere decir que vamos iniciando esta cuenta. Efectivamente. Dos islas descubiertas. Te ayudo con tus granjas. Amigos. La cueva de cruz está vacía. Es todo lo que había que ayudar. Pues con eso es más que suficiente amigo. Yo te envío ayuda. Aldrux. También vamos a ayudarte un poquito. Me ha estado ayudando. Vamos a visitar. Aparentemente no tiene clan. Por lo que pude ver. Así como no. Los templarios. Y tiene 89 dragones. Híjole. Se me acaba de acabar la ayuda. Así que no podré ayudarte. Amigo. Más que visitarte. Hábitats de fuego. Tierra. Metal. Energía. Agua. Vacío. Chulada. Aquí en su criadero. Ya tiene dos dragones. Y intentando ceremonio. Más semillas. Platícanos amigo. Qué es lo que estás buscando. Con esos dos. Y ahí está su Dragonlandia. Chulada. Chulada de Dragonlandia. Y tenemos muchos más amigos. Voy a esperar. También lo que les comentaba. Ya con la cuenta de Android. Hacer algunas visitas. A nuestros amigos. Que usan la plataforma Android. Ya que estuvimos viendo bastantes de Windows. No quiere decir que lo vaya a dejar de hacer. Solamente que también vamos a visitar. Los Android en adelante. Todavía no estoy preparado. Pero en cuanto pueda. Lo voy a hacer. Y que tenemos. Pues lo último del día de hoy amigos. Vámonos a los comentarios. Bueno. Aquí están de vuelta. Los voy a leer. Son las recomendaciones. Que nos hacen todos ustedes. Frank Ortega. Le contesta Ancestral Romanoff. Y dice. Tienes razón. Siempre estuve intentando tierra más coral. Y probé planta más óxido. Y salió dragón de yermo a la primera. Muchas felicidades Frank. Por tu dragón de yermo. Ancestral Romanoff. Star Donovan. Oye bro. No intentas planta más óxido. Es una buena combinación. Suerte. Ya se me olvidó cuál fue el que intenté ahorita. Pero creo que será lo siguiente que voy a intentar. Ah sí. De hecho. Miren. Planta más óxido. Ahí está. No me tocó. Qué mala suerte. Vamos a seguir intentándolo. Muchas gracias por la recomendación. Recomendación Ancestral Romanoff. Jorge Apanara nos dice. A mí me acaba de salir el dragón de yermo. Cruzando dragón de agua y dragón de montaña. Ah qué chulada. Qué bueno. Muchas felicidades Jorge por tu dragón. Yo sigo intentando. Juan Manuel Gil nos dice. Hoy me salió abismo. Ah muchas felicidades por eso. Juan Manuel. Suerte con yermo. Te recomiendo tierra con coral. Para ahorrarte el tiempo que te salga coral. Pero es un poco más improbable que te salga yermo. Con metal y cielo es probable que te salga yermo. Pero te puede salir coral que se demora mucho. Ahí tú eliges. Eso es una buena recomendación chicos. Porque aunque la probabilidad es menor. Como él bien dice. Te van a salir cruces más pequeños. Como afortunadamente fue el caso. De seis horas. Que podría simple y sencillamente eliminar con cronos. Y de hecho. Y de hecho. Creo que lo puedo hacer. Aunque estaba guardando cronos para algo. Debe ser para el cruce. Bueno. Vamos a intentarlo. No pasa nada. Lo voy a liberar. Acabo que después se irá mejorando. Solo estoy revisando. Si es que tengo algo más que agregar. Yo creo que debe ser esto. Vamos a ver. No me deja de explorarlo en totalidad. Aquí tampoco. Y me queda la cueva mística. Vamos a ver si en la cueva mística puedo hacer algo. No. Todos ocupan más de un dragón. Bueno. Pues vamos a liberar el poderoso cronos. En mi caso es nivel cinco. Y me ahorra nada más y nada menos que seis horas de espera. Y con esto. Reduzco el cruce. Como tal. Vamos a ver. Reduzco el cruce. Reduzco el tiempo. Para los contadores de las ruinas. Para los contadores de las granjas. Vean. Chulada. Aquí por ejemplo. Ya me redujo las seis horas que estaba esperando. Ya eran cinco con algo de tiempo. Y pues bueno. Recojo toda mi comida. Es como recoger la doble. Aquí nuevamente lo voy a colocar de uno. Y sigo recolectando. Lo pude haber hecho de seis. Pero bueno. Aquí. También ascender dragones. Ya me liberó este dragón. Vamos a ver qué me da. Piezas de agua. De tipo. Se me olvidan los nombres. Del tipo bueno. Del tipo normal. Está bien. Mientras sea regalado. Por supuesto que está bien. Y vamos a ascender el siguiente dragón. Bueno. Voy a ascender uno pequeñito. A ver qué me da. En teoría no afecta. Si es pequeño. Es grande. Voy a ascender a genio. Bueno. No. Voy a ascender uno para este. Mercurio. Y a ver qué pasa. ¿No? Veinticuatro horas de espera. Y bueno. Terminamos. Ah. Qué chulada. Vamos a este dragón que tengo. Es mi dragón de Lodasal. Como saben. Les comparto constantemente. Cuántos dragones vamos alcanzando. Ahorita sería. Y me pierdo. Ya no sé dónde está mi códice draconiano. 515 dragones. Así que este va a ser mi dragón número 516. Y chulada. Ladrón de Lodasal. O dragón de Lodasal. Perdón. De tipo sombra o luz. Y me lo manda el planta. Claro que no. Vamos a mandarlo a un planta. Otra vez. A un luz. Que están por aquí bastantes. Lo voy a dejar junto con azufre. Y chulada. Dragón. Vean. Aquí está el icono que es de regalo. Perfecto. Lo conseguimos. Aquí están los tres. Exploración. Chupamieles. Y Lodasal. Ah. Qué emoción. Y con esto me sube 105 más puntos de coleccionista. Genial. Recuerda que tus puntos de coleccionista te estarán dando recompensas por cada hito. Me faltan todavía cerca de tres mil puntotes. ¿No? ¿Cuál? Ocho mil puntotes. Siete mil quinientos para poder llegar a lo siguiente. Por cada nivel que le subas a tu dragón. Por ejemplo. Esta prueba. Aquí me dice que mi dragón tiene 105. Si lo subimos por lo menos un nivel. Bueno. Dos. Me van a dar diez puntos más. Debería estar en 115 puntotes. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente. 115 puntotes. Puedo alimentarlo más y más. Lo voy a dejar un momento así. Porque me gusta cómo se ven dragones bebés. Ya cuando los subimos adultos. También siguen viéndose bastante bien. De hecho. Miren mi dragón de burbujas. No lo he subido. Ahora sí lo vamos a poner como adulto. Y le vamos a subir hasta un nivel diez. Para subir nuestros puntos de coleccionista. Ahí siguen aumentando. 122 mil. No estoy haciendo mucha diferencia. Porque pues necesito muchísimos más dragones. Y mucha charla. Poc acción. Vamos a terminar este cruce. Y vamos a hacer el que nos dice nuestro amigo Juan Manuel Gil. Que es nada más y nada menos que. Me dice tierra con coral. Puede ahorrarte el tiempo de que te salga con coral. Él nos dice que en este. Si le doy a repetir nada más para ver las posibilidades. Aquí sale coral. Si buscamos tener tierra más coral. Vamos a ver tierra. Y cambiamos acá. Coral. Le damos en estos dos. Me dice que los resultados posibles. Efectivamente. Coral desaparece. Y quedan dos, cuatro, seis resultados. Resultados más. Denme un segundito. Estamos en la fabulosa DML Planner. Solo quería ver algo. Aquí recuerden que a la derecha están los dragones. Y de hecho está ya el dragón de Jade Warrior. Se me olvidaba el Skyhorn Dragon. O dragón de cuerno celeste. Nos quedan unas pocas horas para hacerlo. Aunque necesito a algas. Y vean aquí está dragón de acuario. Y dragón de Jade Warrior. Lo podemos conseguir. Y lo que quiero ver es precisamente dragón de. Ah. De yermo. Justo aquí está lo que estoy intentando. O estaba intentando. Planta más óxido. Y ahorita estaríamos intentando. Tierra más coral. Que aquí está. Si le damos breed. Tierra más coral. Efectivamente. Nos salen nueve posibles resultados. Y si le damos en planta más óxido. Nos salen también nueve posibles resultados. Incluyendo el de aguacate. Y el de panda. Creo que esa es la combinación más rara. Que te da un cruce más largo. Que si intentamos con tierra más coral. El resultado sería panda. El más largo. Al igual que óxido. Muy buena observación. Y obviamente metal. Nos dice que tiene más probabilidad. El que si no he intentado. Es este. Agua más. Más el golem. Y uff. Nos da también coral. Bueno. Pues vamos a intentar. Este que nos recomienda. Ya intentamos el primero. No salió. Vamos a intentar tierra más coral. A ver si nos da el fabuloso dragón de yermo. Cruzar. Y tenemos. Ya se tardó demasiado. Me la hace de emoción. 6 horas y 24 minutos amigos. Tendré que esperar un rato más. Para obtener nada más. Y nada menos. Que a mi dragón de yermo. Que nos salió en este último cruce. Sigamos con los comentarios. Antes de que se nos acabe el tiempo. Es cierto. Ni se nos acaba el tiempo. Ulises Vázquez Hernández. Nos dice. La insignia de gladiador de primera. Pues tienes que estar en primer lugar. En la arena. Aunque no pases la liga de élite. Y a mí ya me la dieron. Felicidades por eso. Ulises. Bien ganado. Y todavía no pasaba de la liga de élite. 150 mil puntos en la arena. Wow. Qué chulada. Él nos habla nada más y nada menos. De este tipo de insignias. Que ya supongo. A la mayoría estamos familiarizados. Y si no. Aquí están. Y me habla de la insignia de. A ver. Aquí me dice. De insignia de gladiador. Uf. Bueno. No la veo de momento. Por ahí debe de estar. Aquí está. Aquí está. Insignia de gladiador. Cría. Ah. Caray. De creador. ¿Cuál gladiador? Bueno. En fin. Esas son las insignias que puedes encontrar. Él me dice que ganando la liga de élite en la arena. Están aquí todas las ligas. Y la liga de élite está por acá. Yo a mí me falta bastante. Así que bueno. Muchas gracias por la información. Ulises. Un saludote para ti. Ronald Sotelo. A seguir jugando. Y que crezca la comunidad de DML. Saludos a Estar Donovan. Ahí me aparece Pepe. Que me puso banderitas de Perú. Pero en la compu no se pueden ver. Por alguna razón. Y saludotas hasta Perú. Mi querido Ronald. Y voy a la mitad de las piezas de la ruleta. Muchas suertes. Espero que te salgan más piezas. Con mejores multiplicadores. Y lo puedas conseguir. Raza. Akiyami. WF. R.A. R.S.A. En los cofres de las mazmorras. Hay la probabilidad. De que te puedan dar. Cinco fichas de reliquia de huevo doble. Wow. Y omitir el cruce. Ocho horas. O tres mil puntos para la tienda. Saludos. Y buen video. Muchas gracias por la información. R.S. Akiyami. WF. Un saludote para ti. Remy Lebu. Para el mensual. A mí me salió con metal y piña. Ah. Que chulada. También lo voy a intentar. En la siguiente vuelta. Amigo Remy. Muchas gracias por la información. Piccoli nos dice. Para conseguir el dragón de yermo. A mí me salió con los padres tierra. Yor Mungan. En mis tres cuentas que tengo. Son una de Android y dos de Windows. Uf. Lo hubiera intentado. Vean aquí. Parece ser que hay más probabilidades. Muchas felicidades por tu dragón. Piccoli. Y un saludote también. Negip. Satgini Castro nos dice. Buen video crack. Yo también conseguí a Lodasal. Hoy en la mañana. En esta actualización. También me faltaban seis piezas. Como a ti. Antes de la actualización. Chulada Negip. Y felicidades por tu dragón de Lodasal. La verdad es que está fabuloso ese dragón. Que bueno que lo has conseguido. Un enorme saludo para ti. Y parcero Jeffrey D. Y parcero. Así nos saluda Negip. Desde Colombia. Jeffrey Carita Feliz. Nos dice. Yo ya no entro al juego seguido. La actualización nueva. Para mí es pésima. Prefiero la versión anterior. Ojalá fuera de nuevo como antes. Algún día me acostumbraré. Eso espero. Saludos. Esperemos que sí amigo Jeffrey. La verdad es que sí. A veces cuando las versiones. Tienen demasiados errores. Se vuelve un poco tediosa. Pero espero que pronto se recupere para ti. Para que puedas seguir jugando con nosotros. Michael Programmer nos dice. Pueden usar mi código de amigo en el faro porfa. Por cierto. Buen video. Nuevo sub. Muchas gracias por suscribirte. Amigo Michael. O no. Perdón. Amigo Michelle. Déjame saber si lo estoy diciendo correctamente. Michelle Programmer nos dice que es un nuevo sub. Muchas gracias por suscribirte. Te agradezco muchísimo. Y nos comparte su código. Por favor. Es el B3A907C. Déjenme anotarlo. Listo. Anotados. Y amigos. Recuerden compartir su plataforma. Es mucho más fácil para los usuarios. Que ven sus códigos. Podemos intentarlo. Así ellos pueden irse directamente. A los que juegan Windows. Android. O iOS. Y se agregan rápidamente. Por ejemplo. Aquí nos dice. Michelle. Que es el B3A907C. Y le vamos a dar entrar. Y que tenemos. Código de reclutamiento incorrecto. Debe ser una plataforma distinta. Que lástima amigo. Michelle Programmer. Que no te puedo agregar. Pero hay muchos otros amigos. Que nos están viendo en este canal. Que te podrán agregar. Gracias por compartirlo. Aldruc 59. Debería terminar de conseguir. A los dragones de cruz de tiempo ilimitado. O los de tiempo limitado. Porque los ilimitados. Como no se me salgan. Estoy que no avanzo. Esa es una buena pregunta. Yo lo que te digo es. Intenta los de tiempo limitado. Porque precisamente. No están todo el tiempo disponibles. Y los de tiempo ilimitado. Pues te van saliendo. Por ejemplo. Te puedo. Un ejemplo muy claro. Es que en algún momento. Yo sufría. Por tener a mi dragón de coral. Y la realidad. Es que ahora ya lo tengo. Hasta repetido. Entonces. Es más complicado. O estresante. Estar buscando. Los de tiempo. Limitado. Lo sé. Pero a la parte. Van ando los de tiempo limitado. Incluso puedes matar. Dos pájaros de un tiro. Cuando te salen. Diferentes eventos. Como cruces. O como. No sé. Que puedes ir consiguiendo. Algunos. Como resultado. De ese intento. Así que. Yo te diría. Los de tiempo limitado. Para que le saques provecho. A tu juego. Juan Manuel Gil. El directo. Si estaría mejor que lo hagas. A las dos o tres de la tarde. Aquí es misma hora. Que en México. Y en España. Sería como las nueve o diez de la noche. Gracias Juan Manuel. Por el recordatorio. Creo que sí. Se me hace una buena opción. Es lo que estoy viendo. Nos ven desde España también. Así que. Son siete horas. Y debería ser. Por ahí. De las ocho. Nueve o diez de la noche. Para ellos. Para no hacerlo tan tarde. Gracias por la recomendación. Y les adelanto. Que probablemente. Lo haga el próximo fin de semana. Entre sábado. O domingo. Para que tengan mayor oportunidad. De verlo. Amigo porfa. Promoción a mi clan. Estoy. Y un saludo para ti. Juan Manuel. Ahora vamos con Picolín. Que nos dice. Amigo porfa. Promoción en mi clan. Donde estoy en Android. Que se llama. La familia del Olimpo. Campeones del Olimpo. Academia del Olimpo. Por favor. Soy co-líder. Bueno. Ahí sí. Ya no te entendí. Amigo. Si estás en los tres clanes. O solo en uno. Me imagino que son. Parte del mismo clan. Un saludote para todos ustedes. Y pues bueno. Ahí está la promoción. Si alguien gusta unirse. Pues. Busque a nuestro amigo Picolín. Y con gusto. Se puede unir a sus clanes. Enrique Araujo Vargas. Va Ángel. Hola Star Donovan. Me puedes agregar a tu lista de amigos. Aquí me compartió el código. Muchas gracias por eso. Ángel. En esta cuenta chica. Que tengo. Extraño mi cuenta. De mi tablet. Nivel 98. Suele suceder. Amigo Ángel. Así que bueno. Pues. Te comparto. Que de momento. No te puedo agregar. Pero. La buena noticia. Es que ya está el código. La cuenta de Android. Activa. En un momento más. Subo el video también. De cómo me fue. Apenas iniciando. Pues bueno. Gracias por compartir tu código. Te agregaré. En cuanto tenga la cuenta. Y. Cristian Pro TC. Me dice. Bro. Pásame tu código de reclutamiento. De Android. Y si tienes clan. Me agregas a tu clan. Amigos. Apenas voy empezando. Voy nivel 4. O 7. Algo por el estilo. 4 en el primer video. 7 en el segundo. De hecho. Ya hice dos videitos. Me. Espero que bastante cortos. Y. Ahí les voy a estar compartiendo el código. Un saludote. Cristian Pro. TC. José Lavado Escudero. Y dice. Y recomiendo subir a Nebulosa. La verdad es que. Yo juego mucho con Nebulosa. Y de hecho. Es mi dragón más poderoso. Hasta el día de hoy. Bueno. No. Ya lo rebasó. Tayisenren. Lo que te decía. Es que es un elemento sombra. El cual es débil. Ante elementos. Leyenda. Ancestral. Ahí se me olvida. El otro legendario. Así que. Es muy bueno. Durante la primera fase. Déjame te comparto. Cuando estás. Luchando. El mapa de campaña. Es excelente. Hasta que llegas. Al nivel 205. De aquí para acá. Ya empiezan a salir dragones. Un poco más complicados. O eso creí. Donde. Ya te. Lanzan. Falla. Parece ser que estoy mintiendo. Hay dragones. Donde ya te salen. Ah. Mentira. Es que es en estos. Luego. Donde te salen. Dragones de tipo legendario. Yo lo tengo. La recomendación es. Pues sí. Lo puedes usar. Como parte de tu equipo. Aunque considera. Las debilidades que tiene. Hacia elementos. Leyenda. Leyenda. Ancestral. Y divino. Por cierto. Si puedes. Mándame un saludo. En tu próximo video. Aquí está. También el saludo. Nuevamente. José. Lavado. Escudero. Ahí te doy. Mi clave. De amigo. De iOS. Para que la agregues a la lista. Y a ver si me agrega alguien. Amigos. Si alguien tiene iOS. Aquí está un código más. De reclutamiento. Para que ustedes lo puedan utilizar. Es nada más y nada menos que. 29 CBFB. Así que. Muy sencillo. Muy fácil. Ayúdenme a agregar. A nuestro amigo. José. Lavado. Escudero. Cuenta de iOS. Es así. Se las debo amigos. No creo que por lo pronto. Me compre otro teléfono iOS. Así que. Pues es así. De mi parte. Si estaré. Quedándoles un poquito mal. Mauro666. LM. Hola. Estar. Me gustan muchos tus videos. Llevo como dos semanas siguiéndote. Ojalá llegues lejos. Muchas gracias por los buenos deseos. Mauro. Y una hora ideal para el directo. Sería después de las 7 p.m. Hora mexicana. Y felicidades por esos 500 subs. Vamos por más. Pues vamos por más. Gracias por la recomendación. Mauro. Lo que sí os puedo adelantar. Ahora es que si lo hago. Posiblemente sea el próximo fin de semana. Así que. Estén atentos. Ahí les estaré compartiendo información. En los videos. Una vez que lo decida. Aldrux 59. Enhorabuena estar por poco a poco. Llegarás muy lejos. Muchas gracias. Por cierto. Mi código de reclutamiento. Aquí nos deja el buen Aldrux. Código de reclutamiento. 7B614. Para quien guste agregarlo. Yo ya lo tengo como amigo. Y una cosa más. Comprueba tu dragón de gema de lirio. En Windows ya se ve de colores. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es porque anteriormente. Blaze the Cat nos decía que. En su cuenta se veía brillando. En la mía no. Vamos a ver si lo podemos encontrar. En mis dragones. Vamos a ver a gema. Aquí debe estar gema de lirio. Y vamos a visitarlo. Ah. Qué chulada. Efectivamente. Ya está brillando. Antes esto se veía opaco. Precisamente debe ser un fallo. Y vean. No les he subido de nivel. Vamos a darle un poquito de comida. A mi dragón de gema de lirio. Vamos a ver. Es su versión adulta. Ah. Chulada. Todavía brilla más. Así que vamos a gastar un poquito más de comida. Por lo menos hasta el nivel 10. Y así ganamos mejores recompensas. Debe estar en los hábitats de divinidad. Si mal no recuerdo. Efectivamente. Aquí está. Ahí se ve como brilla. Muchas gracias por el tip. Aldrux 59. Se ve bastante bien. De Gipsack. Vinny Castro nos dice. También te quería comentar que esa reliquia de omisión de tiempo de cruce no es ninguna oferta. Bro. Vaya, vaya. Nos han estafado. Este ya no está. Está al mercado negro. Se nos fue. Solamente está los viernes. Parece. Y nos dice. Porque omite solo 8 horas. Por 99 gemas. Pero omitir el tiempo cuesta 50 gemas solamente. Así que no vale la pena adquirirla. Recomiendo que a todos revisar ese tipo de cosas antes de gastar gemas. Para que le puedan sacar mejor provecho. Muchas gracias. Excelente observación. Negip. Tómenla en consideración. Porque de hecho. Si de repente llama la atención. Ves que dice oferta. Y la quieres comprar. Muchas gracias. Y un enorme saludo para ti amigo Negip. Y hasta aquí llegamos con este video. Es lo que tenemos para el día de hoy. Atentos al día de mañana para el Dragon Master Pass. Yo solo te digo que si te gustó el video. Dale like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y si deseas recibir las notificaciones. Activa la campanita. Hasta aquí con este video. Yo me despido. Que la sigas pasando muy bien. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.